Aquí estamos empezando con el sistema de apertura de la puerta, con la tarjeta, la puerta abrió, perfecto, la embrilla está bien, el problema es aquí, el problema es el freno que nos deja que la puerta cierre bien, eso es parte mecánica, no es parte eléctrica, aquí está la embrilla, ahí va a presionar, volvemos a la puerta sin ningún problema. Volvemos otra vez, la puerta se desee, tiene que cerrar bien, es por la parte mecánica, que tiene que graduarlo, intercomplicador, funciona, y apertura de la puerta con el sistema de ruido. Si, mejor te puedo decir, ese es por el freno, de esta parte que está aquí, que tienen que venderla a, pero ya.